Un homenaje para todos los artesanos de Copa Arbalá, con cariño de sus amigos, Grupo Tire, el SAUCE. La mañana sale a bucear la piedra de su sustento, el artesano vive noches de polvo y de sufrimiento. Como cada día ya va a cortar la piedra que es muy bonita, y como joya ya va a quedar la piedra con barbalita. Y como joya ya va a quedar la piedra con barbalita, bella, bella es la piedra, piedra con barbalita, artesano por ti es, es cultura más bonita. Bella, bella es la piedra, en mi pueblo de Navidad, tiner canta con amor, la cumbia de esta piedrita. Su trabajo ya terminó, está lista pa' venderla, ni con todo el dinero podrán comprar esta perla, ni con todo el dinero podrán comprar esta perla. Bella, bella es la piedra, tiner canta con amor, la cumbia de esta piedrita. Bella, bella es la piedra, piedra con barbalita, artesano por ti es, es cultura más bonita. Bella, bella es la piedra, tiner canta con amor, la cumbia de esta piedrita. Tierra con barbalita, es cultura más bonita. Tierra con barbalita, es cultura más bonita.